¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a este podcast y también a esta transmisión. Los saluda Miguel Payares. Hoy quiero presentarles aquí en Gigantes Corporativos, un gigante a TaxDown México. Está con nosotros Óscar Sosa. Él es el director general de TaxDown México. ¿Cómo estamos, Óscar? Bienvenido. Hola, Miguel. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gusto tenerte por aquí. Les platico a ustedes que nos escuchan, que nos ven. TaxDown es una empresa tecnológica que ayuda en la declaración de impuestos. Pero, ¿qué les parece si dejo mejor a Óscar Sosa para que nos explique? Óscar, ¿qué hace tu empresa? ¿Cuáles son los principales resultados que se han dado en estos últimos tiempos? ¿Nos puedes dar un resumen, por favor? Claro, por supuesto, Miguel. Bueno, primero, platicarles que TaxDown es una fintech española. Somos una empresa de tecnología española. Llevamos cinco años por allá haciendo declaraciones anuales de persona física. Es decir, juntamos los impuestos con la tecnología. Y claro, una de las primeras paradas de expansión de TaxDown evidentemente fue México. En Latinoamérica, en general, en el mundo, digo, para que se den una idea y tenés una idea, Miguel, más del 90% de las personas que vivimos en este planeta, no tenemos soluciones tecnológicas de impuestos, ¿no? O sea, como que digamos que tal vez la parte de impuestos ha sido una parte no muy sexy para los fundadores de startups, ¿no? Y no le hemos puesto esa atención a la parte de los impuestos y la tecnología, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos otros países se han tecnologizado en esta parte de impuestos desde hace mucho, pero Latinoamérica, sobre todo, tenemos un poco de rezago. Así que TaxDown llega aquí a México viendo esta necesidad de meter la tecnología con los impuestos, ¿no? Aparte, aquí en México tenemos una hacienda súper tecnologizada, ¿no? La verdad es que el SAT y la hacienda tienen una tecnología impresionante, las mejores del mundo. Y qué mejor complementarlo con una aplicación que nos ayuda a los contribuyentes para hacer mejor las cosas en cuanto a impuestos. Me llama la atención lo que me dices porque sí coincido totalmente, incluso las lecturas especializadas, apenas compraba yo un libro de impuestos y no es tan común que se hable del tema. Y hablando específico de aplicaciones, coincido, creo que hace falta seguir sumando la tecnología a este tema de los impuestos. Ahora bien, si yo me acerco a TaxDown, para empezar, ¿cómo me acerco a TaxDown? ¿Cómo me pueden ayudar? Yo tengo ya un poco de perspectiva de lo que ustedes hacen. Ayudan al tema de la declaración de impuestos para ver cómo uno puede recibir o puede tener mejor forma de presentar esta declaración y obtener incluso beneficios. Platícame, por favor, cómo es el proceso, cómo me acerco y qué se ha visto ya en las personas que se han acercado con ustedes. Genial, Miguel. A ver, lo que intentamos en TaxDown principalmente es ayudar a la gente a que recupere el control de sus impuestos. Tenemos claro que para usar los impuestos a tu favor, ¿no? Para usar cualquier cosa a tu favor, tienes que conocerla, tienes que aprenderla, tienes que saber qué es lo que está pasando y qué es lo que estás haciendo. Entonces, en TaxDown es muy sencillo. ¿Qué hacemos? Te llevamos paso a paso, pero no solamente para hacerte las cosas y que tú te desentiendas. No solamente para eso, sino para también explicarte y que entiendas qué es lo que está sucediendo y cómo puedes aplicar la declaración anual, en este caso, como la mejor estrategia fiscal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a partir de la tecnología. Tú ingresas a taxdown.com.mx, creas un usuario como lo creas en cualquier aplicación de tecnología. Nos dejas tu RFC y tu contraseña del SAT y nuestro robot, nuestra tecnología, jala toda tu información, ¿no? Y una vez que tenemos toda tu información, ahí es donde empieza la magia de TaxDown. Y ahí es donde empezamos a ayudarte a retomar el control de tus impuestos. Ahí es cuando, si tienes dudas o preguntas, siempre tienes a la mano a un asesor. Pero aparte, la tecnología te ayuda a explicarte todo lo que vas haciendo. Lo primero que te mostramos son, por ejemplo, tus ingresos. Entonces, todos los ingresos que tuviste el año pasado, 2022, ahora que estamos haciendo esa declaración, ese periodo, todos esos ingresos te los mostramos. Los ves. Puedes ver quién te pagó, cuánto te pagó y cuánto te retuvo de impuestos. Incluso ver el total de impuestos que ya le pagaste al SAT el año pasado. Entonces, eso es lo primero. Enterarte de qué es lo que está sucediendo en tus finanzas, qué pasó el año pasado. Y luego, la segunda gran ventaja. Llegamos a las deducciones. Algunas deducciones, y no es poco común esto, no vienen precargadas en el SAT. ¿Por qué? Porque depende de quién te expida la factura. Es decir, aquí en México, pues como todos sabemos, tenemos CFDIs, facturas electrónicas, comprobantes digitales. Por eso les platicaba que la verdad es que la hacienda mexicana está increíblemente tecnologizada. O sea, el SAT sabe casi, casi, cuando sacas una factura, en qué súper compraste, qué yogurt te gusta comer y cuál es tu dieta, básicamente. Entonces, es increíble toda la información que tiene el SAT. Ahora, en la declaración anual es importante platicar que lo que hacemos es lo contrario. Ahora, pedirle al SAT que tome en cuenta ciertos gastos, que son estas deducciones, y nos regrese algo de lo que ya nos quitó o de lo que ya pagamos el año pasado. Entonces, en las deducciones, ¿dónde está la magia? Bueno, ahí es donde entra el robot de TaxDown y se pone a revisar todas tus facturas y encuentra deducciones que podrían no estar consideradas por el SAT. ¿Por qué? Como te decía, Miguel, pues cuando la factura no está bien hecha, y siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de un nutriólogo o de un dentista. Cuando tú vas al dentista, cuando vas al nutriólogo, pides una factura, pagas con una tarjeta de crédito o haces un depósito bancario, pero pues el nutriólogo o el dentista no se dedican a hacer facturas, no son contadores, no saben, tal vez no saben hacerlo bien porque no tienen el apoyo directo de un contador o de alguien que esté haciendo la factura, o luego las hace su asistente. Entonces, ese es el primer problema que encontramos. Cuando la factura no está bien hecha, el SAT nunca la va a ver. Nosotros, nuestro robot, nuestro algoritmo, nuestra inteligencia tecnológica, sí lo ve y te lo muestra. Y te vamos a decir, oye, Miguel, esto parece ser un gasto deducible. ¿Lo es o no lo es? Para que tú lo puedas reclasificar y podamos maximizar los resultados de tu declaración. Así lo hacemos en la parte de deducciones. Y al final te mostramos un resultado, te decimos, oye, Miguel, pues tu resultado es una devolución de tantos pesos. Otro dato interesante para que lo sepa la gente, en México regularmente el 80% de las personas, de los cerca de 11 millones de contribuyentes que hacemos nuestra declaración anual, tenemos un saldo a favor. Entonces, esto no es mágico, es un abrir, sale, no salimos en la tómbola del SATI y sale cuánto, cuánto nos van a devolver, pero sí, claro, muchos de nosotros tenemos o tenemos gastos de salud o tenemos gastos de educación o tenemos gastos de interés hipotecarios o ahorro para el retiro. Y todos estos gastos, estos en general, los más comunes, son deducibles. Nosotros los encontramos, los clasificamos y maximizamos el resultado de tu declaración. Y una vez que tenemos ese resultado, Miguel, pues es fácil. Eliges alguno de nuestros planes y puedes hablar con un asesor fiscal directamente. Y entender, y aquí viene la siguiente parte, es entender por qué este año te toca o tienes 18 mil pesos a favor de devolución y por qué el año pasado tuviste solo 5 o por qué el año pasado tuviste 25 y este 12. Es entender qué fue lo que pasó, cómo te comportaste en el año y por qué es ese resultado. Claro, para ir preparando tu siguiente declaración. Eso es, en general, lo que vives dentro de la plataforma, el servicio que tenemos. Y no solamente lo dejamos ahí, porque otro dato importante que es importante platicar es el 30%, cerca del 30% de las devoluciones no se pagan o no se pagan completas en México. Entonces, hay un porcentaje alto de esas devoluciones que luego tenemos que ir a perseguir. Porque el SAT nos hace una pregunta, algo no le gustó, algo no le cuadró de nuestra declaración y la rechaza o la rechaza parcialmente. Y lo que hacemos en TaxDown es perseguirla, buscarla y asegurarnos de que el SAT te regresa cada peso que te pertenece. Oscar, me parece que me estás dando un sueño o una aplicación que uno se puede imaginar solamente, pero que no existe. Pero sí existe y se llama TaxDown. Creo que fuiste muy claro. Se deducen ayudas a través de la tecnología a identificar esto, a incluso después de la declaración perseguir este tema para que se haga completo. Y me llama la atención estos datos que me decías. 80% de estos 11 millones de contribuyentes tienen un saldo a favor. Antes de comenzar con más preguntas, Oscar, ¿sólo es para personas físicas o también para empresas? No, en este momento estamos enfocados 100% en personas físicas. Creemos que, claro, las personas morales, en algún momento llegaremos, son mucho más complejas y ya tienen soluciones tecnológicas, ¿no? Pero las personas físicas son a los que nos estamos enfocando ahora porque somos los que, como platicamos en un inicio, estamos medio desprotegidos en esa parte de impuestos y tecnología. ¿Cuánto cuesta, Oscar, entrar con esta tecnología, utilizar TaxDown? ¿Hay un costo por la asesoría? Es correcto. Bueno, a ver, al final y el último pasito que no platicamos, perseguimos tu devolución, pero a mí la ventaja y el beneficio más importante, la que a mí me parece más relevante y a mí como usuario de TaxDown me encanta, es que por un solo pago anual, y ahorita platicaremos los dos planes que tenemos, tienes, aparte de todo esto que ya platicamos, asesoría fiscal todo el año, ¿no? Que me parece increíble, y ahorita que te platique, yo les platique los costos, este, les va a parecer igual de increíble que a mí. Tenemos dos planes, uno es el PRO, que es para gente más sencilla financieramente, es decir, por ejemplo, yo, yo como, yo soy empleado TaxDown, tengo seguramente un par de inversiones en CETES, entonces a mí la verdad es que el plan PRO me queda muy bien. ¿Cuál es el precio? 349 pesos, toda la asesoría la recibo por medio de chat, email o WhatsApp, a mí no me importa que me hable ningún asesor fiscal, ni tener una videollamada, porque no soy complejo, no tengo que ver mil cosas ni mil temas con él, ¿no? La verdad es que soy muy sencillo, entonces elegiría el PRO. Ahora, como te decía, el PRO tiene un puesto de 349 pesos por todo el año, ¿no? O sea, hacemos tu declaración, perseguimos tu devolución y aparte todo el año tienes un asesor fiscal en la palma de tu mano al que le puedes preguntar cualquier cosa. Y luego tenemos el plan full, Miguel, que es un plan, pues, mucho más completo, ¿no? Al final es para gente que es más, digamos, si yo estuviera rentando un departamento o algún bien inmueble, además de mis ingresos en tax down, o si yo, pues, diera clases tal vez en alguna escuela o alguna universidad y necesito más asesoría porque ya se empiezan a acumular mis ingresos y empiezo a sumar ingresos al final, ¿cuál es la mejor estrategia? Si quedarme como reciclo, si no sé que soy reciclo, ¿cómo puedo hacerme reciclo? Y necesito hablar con un asesor y conectarme vía, ya sea una videollamada o por teléfono con un asesor, con mi asesor personal, pues es el plan full, ¿no? Y además me gustaría que revisaran mis años anteriores porque ahorita si quieres lo platicamos, pero podemos ir a revisar años anteriores y recuperar dinero de años pasados. Si quiero que revisemos mis años anteriores, quiero ver cómo estoy, ponerme bien al corriente, estar bien con el SAT y con todo esto, pues el plan full queda bien. ¿Cuál es el precio del plan full? El precio del plan full es de $1,899 pesos, pero claro, aquí la gran diferencia es pues la llamada con el asesor, que te puedes conectar, que puedes estar platicando con él y este análisis que hacemos de años anteriores, ¿no? Todo lo demás que platicamos, la base, está totalmente incluida en los dos planes. $349 pesos, el PRO $1,899, que desde mi perspectiva es un costo demasiado accesible. ¿Hay un límite de llamadas, no sé, solo una llamada, dos llamadas al año con el asesor en el full? Bueno, normalmente no lo tomamos por número de llamadas, lo tomamos por tiempo y la promesa es que en este año el asesor te atenderá en un promedio de dos horas, ¿no? Por una llamada. Pueden ser varias llamadas de 15 minutos, tal vez una llamada inicial que sea un poquito más extensa, ¿no? Y luego cada tres meses ir teniendo llamadas, pero independientemente de las llamadas, tienes a tu asesor fiscal personalizado, siempre chat, WhatsApp o correo, este, pues el día que se te ocurra la pregunta, a la hora que se te ocurra la pregunta, ¿no? Si el lunes a las 3 de la mañana te tienes una duda, pues la escribes, exacto, la escribes, la dejas y el asesor te contesta en cuanto pueda, ¿no? En menos de 24 horas tienes una respuesta. ¿Qué montos hasta la fecha? Me gustaría también preguntarte los montos, pero también un poco más de la historia de TaxDown, ya me decías un poco de dónde vienen, quiénes son, pero para darnos todavía más seguridad, número uno, ¿qué montos en promedio o cómo aumenta esta devolución que hace el SAD a los usuarios? ¿Habrá algún porcentaje, habrá algún dato? Y número dos, ¿cuánto tiempo llevan en México un poco los empleados? Platícame un poco de ustedes cómo surge esta idea, se cumple con todas las regulaciones, por lo que entiendo, me dices es una estrategia totalmente legal que busca cómo alinear lo que nosotros consumimos, cómo lo hacemos y más bien ordenarnos hacerlo todo de una manera tan correcta que ahí es donde viene la deducción, entonces me queda claro que es totalmente legal, pero ¿cómo se rigen ustedes? Están un poco más de la empresa. Por supuesto, Miguel. Si tenemos algo de cifras sobre qué tanto mejoramos la devolución en promedio, ¿no? Ahora, estas cifras, pues claro, son sobre el universo que tenemos de nuestros usuarios, pero en promedio la devolución el año pasado en México estuvo cerca de los 5.400 pesos la devolución por contribuyente. Nosotros en TaxDown tuvimos un promedio de devolución de 7.600 pesos. Entonces, el incremento de la devolución es significativo. ¿En qué consiste esto? Bueno, es simplemente en lo que te decía. La gente todavía no sabe cómo hacer bien una factura, ¿no? No la clasica bien, no la hace bien y esto nos impacta negativamente en nuestras devoluciones. Entonces, si te dijera un número muy promedio, nada más para que nos diéramos cuenta de cuánto dinero podemos estar perdiendo por no tener bien una factura o no hacer facturas o no pagarlas de manera correcta, podemos estar perdiendo entre el 18 y el 25% de esos gastos, ¿no? Para que nos demos una idea de lo que puede impactar al final de cuentas en nuestra declaración anual. Claro, esto depende de muchos factores, cada caso es diferente y ya nos meteríamos en un tema mucho más técnico. Pero para que nos demos una idea, si gastamos 30 mil pesos en un seguro de gastos médicos mayores, pues un 20% o un 25% de ese seguro de gastos médicos mayores puede significar devolución de impuestos, ¿no? Para que lo tengamos en mente. Y luego, hablándote de TaxDown, bueno, claro, cumplimos primero con todo. Ustedes siempre en nuestra página de internet, cualquiera puede ver, puede revisar aviso de privacidad, términos y condiciones, cómo usamos los datos personales, sobre todo, por ejemplo, el correo, teléfono que tenemos. No hacemos ninguna venta cruzada, no usamos los datos para ninguna otra cosa más que la declaración anual. Y la verdad es que incluso lo que nosotros buscamos es acercarnos al SATO. O sea, al final de cuentas, nosotros no somos ni amigos ni enemigos del SATO. Al final lo que nosotros queremos es que la gente entienda que ya pagamos impuestos, ¿no? Ya lo hicimos el año pasado. Ahora tenemos un beneficio que es cuando le decimos al SAT que todos estos gastos personales que hicimos nos tiene que regresar una parte de los impuestos que ya pagamos. Todas las declaraciones que hacemos las revisa, no solamente nuestra tecnología, que nuestra tecnología lo hace muy bien, pero incluso siempre la revisa un asesor fiscal y nos aseguramos de que todo esté bien. Por eso podemos prometer que cada peso que te prometemos que te va a regresar el SAT será depositado. Incluso aunque el SAT lo pelé, ¿no? O diga, oye, esto no me gustó por ABC, me lo tienes que justificar. Nosotros hacemos todas esas justificaciones por nuestros usuarios. Y claro, pueden estar convencidos y seguros de que todo lo que hacemos, pues lo hacemos bien. Porque al final de cuentas, Miguel, o sea, nosotros presentamos tu declaración y el dinero cae en tu cuenta, ¿no? Y te lo deposita el SAT. O sea, no buscamos otra cosa más que... Tercerizar o triangular. Exacto. Buscamos que tu fiscalidad esté bien hecha, ¿no? Asegurarnos de que lo estás haciendo bien. Eso es a lo que nos dedicamos. Yo creo que incluso se podría ver de esta manera. La inversión que se hace, se paga sola. Porque al tener una devolución, bueno, creo que es mucho más de lo que cuesta esta suscripción. Quiero preguntarte algo. Por ejemplo, estamos en tiempo ahora de la declaración anual. Si yo pago después, pago antes. Bueno, lo ideal es pagarlo antes. Pero si nos gana el tiempo para el siguiente año, ¿cómo son? O sea, ¿lo puedo pagar en cualquier momento o hay fechas establecidas? Número dos, ¿cómo asesorarnos? Si me conviene el paquete pro o el paquete full, es ir directo a la página, es hablar con alguien. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, primero, la recomendación número uno es háganlo cuanto antes, ¿no? Siempre estar dentro del plato es lo mejor, ¿no? Ahora, hay una ventaja con el SAT en cuanto a esta parte de devoluciones automáticas. Si por algo, los que nos están escuchando, lo escucharon muy tarde esto, y ya estamos después del 2 de mayo, si es que tienes una devolución, ¿no? Como el 80% de los mexicanos, todavía puedes contratar el plan pro full y presentar tu declaración como si la hubieras presentado en abril, ¿vale? O sea, todavía tienes tiempo hasta el 31 de julio, ¿no? La ley nos permite que hasta el 31 de julio devoluciones, esto es muy importante, devoluciones, pues las podemos presentar y tengamos una devolución de manera automática. Pero, si te tocaba pagar, ¿no? Te caes en el supuesto ya de tener que pagar multas, recargos, cada mes que pase y cada mes que te atrases, hay multas y hay recargos, ¿no? Entonces, es importante hacerlo en tiempo y para elegir su plan, pues es entrar a taxdown.com.mx, siempre del lado derecho o del lado inferior derecho siempre hay un chat donde se pueden conectar con un asesor y un asesor habla con ustedes, le pueden preguntar lo que sea, oye, ¿qué plan me recomiendas? ¿Cómo ves mi situación? Todo lo hacemos a través de la tecnología e intentamos que toda nuestra comunicación sea lo más ágil posible. No tenemos atención telefónica, por eso solamente tenemos atención vía chat, whatsapp y correo, porque así siempre podemos estar con comunicación y podemos manejar la información de manera correcta. Ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Solo aclárame algo, por favor, Oscar. No me queda muy claro, por ejemplo, yo entro a Taxdown y empiezan a hacer toda mi evaluación, mi análisis de los procesos, de los ingresos, de los egresos, de las facturas. En dado caso que yo me equivoque y presente una factura, como tú nos lo explicabas, ¿no? Que la estoy facturando mal, un gasto médico o un gasto educativo. ¿Ustedes nos mandan a refacturar o se hace otro proceso, otra forma? ¿Qué se hace en el caso de que ya esté la factura y esté mal? Qué buena pregunta. A ver, ya está la factura, ya se hizo mal. Bueno, ahí lamentablemente lo primero es que lo bueno de hacerlo con un asesor y con los expertos de Taxdown es que primero te vamos a decir que está mal hecha la factura y que no te recomendamos meterla en tu declaración porque esto probablemente puede ser un motivo de rechazo parcial o total de tu devolución. Eso es lo primero que te diríamos. Y luego te diríamos cómo hacerla bien, ¿no? Cómo es que, por ejemplo, esto pasaría en facturas que tú pagaste en efectivo, ¿no? Justamente si la pagaste en efectivo, pues es difícil que la podamos meter a tu declaración, ¿no? Independientemente que tengas la factura. Pero si es porque la factura estuvo mal hecha, nosotros la podemos reclasificar y siempre la vamos a poder pelear. Nosotros te decimos si es que vamos a poder lograr pelearla o no, porque hay varios supuestos y esos son de cada una de las facturas. Pero con la entrada de la 4.0, complementando la respuesta, es importante que nos vayamos enterando de que a partir del siguiente, bueno, a partir de abril de este año, todas las facturas que hayan sido emitidas a partir de abril de este año, ya no vamos a poder reclasificarlas el año que sigue. ¿Cómo se facturó? Se facturó. Y la ley dice que ya no vas a poder reclasificarlas. Entonces, es muy importante tener un asesor fiscal todo el año para que cuando vaya yo al dentista y el dentista me dé una factura, yo le diga a mi asesor fiscal, oye, me acaba de facturar esta persona. ¿Está bien mi factura o no está bien mi factura? Porque el siguiente año ya no vamos a poder probablemente reclasificar esas facturas y esos gastos se van a perder para nuestra declaración anual. Entonces, ahora es todavía más importante asegurarnos de que la factura está bien hecha. De que esté bien. Súper bien. Creo que queda muy clara esta respuesta. Solo preguntarte, por ejemplo, contratamos el plan de 349 pesos, el plan PRO. ¿Cómo se hace la comunicación? A través de un chat, a través de correos, ¿cómo o esta interacción de lo que nos dices no habría en ese plan? No, claro, hay interacción todo el tiempo. A ver, puedes hablar por chat, por WhatsApp o por correo. Si tú la presentas ahorita, llegas al final en cinco minutos, básicamente en cinco minutos, puede ser que acabes de presentar tu declaración. O sea, no te tardas absolutamente nada más si tienes los datos necesarios. Luego, si nosotros vemos algo, si tu asesor ve algo diferente a lo que, o algo raro, o vamos a necesitar algo más, se comunica contigo y lo platica. Si no, inclusive la revisamos, si todo está bien, la presentamos, te mandamos un mail que ya está presentada. Vas a siempre a poder descargar el acuse de la declaración en TaxDown. Ahí siempre lo vas a tener, ahí siempre lo vas a poder ver. Y luego le damos seguimiento a esa devolución. Te avisamos cuando el SAT ya te la ha pagado. Tú eliges al final de todo este recorrido, tú eliges a qué cuenta clave quieres que te depositen. Esto es muy, muy importante. Siempre lo hacemos. Nos aseguramos de que te depositen a la cuenta clave, que es que quieres que te depositen. Te avisamos cuando te depositan. Y si no te depositaron completo, si sucedió eso, te avisamos cuál es el siguiente paso. Le damos seguimiento y vamos por ello. Pero siempre toda la comunicación la tienes vía chat, vía WhatsApp, vía correo. Cuando tú quieras, si tienes cualquier duda, si quieres hablar con tu asesor, siempre, siempre, siempre puedes hacerlo muy fácil con TaxDown. Este tipo de soluciones, TaxDown también, por ejemplo, una persona que es empleada de una empresa, ¿puede acceder a TaxDown? Me queda claro que sí, ¿no? Una persona que tiene actividad física con actividad empresarial, ¿sí lo puede, también puede acceder a esta aplicación? Bueno, buenísimo. La única, el único régimen que no atendemos, que no podemos ayudar, es justo a las personas que están por actividad empresarial. ¿Por qué? Pues porque es básicamente una empresa. Su contabilidad mensual es compleja y tiene que presentar estados financieros y tiene que llevar papeles de trabajo, tiene que hacer muchas otras más cosas. Pero fuera de actividad empresarial, es decir, servicios profesionales, arrendamiento, sueldos y salarios o asimilados a salarios, dividendos, enajenación de acciones, intereses, cualquier otro régimen fiscal, lo atendemos sin problema. Oye, está genial. Me quedo, la verdad, impresionado. Espero que esto también contribuya para las personas que nos escuchen, que nos vean, que es muy importante el tema de impuestos, pero también hacerlo de la manera legal, hacerlo apoyados de la tecnología. Y de verdad que me quedo sorprendido con todo esto que me cuentas de TaxDown. Creo que quedan muy claros los regímenes, todo lo que estás explicándonos. Quiero cerrar con esto. Me queda claro que hay personas que si entran a TaxDown pueden obtener un aumento en sus deducciones, un aumento en las devoluciones y pueden deducir cada vez más todo esto que tienen en su declaración. Pero quisiera también pedirte como experto consejos a aquellas personas que estén por entrar a TaxDown o estén dentro de este mundo o este ecosistema fiscal. ¿Qué les recomiendas hacer para que tengan una buena estructura, buenos procesos en este tema fiscal? ¿Qué puedan deducir una vez que ya entren a TaxDown mejor que todo esté ordenado? ¿Cuáles serían tus consejos, tus recomendaciones? Bueno, consejos. A ver, primero, siempre pagar con medios electrónicos. Siempre, siempre, siempre. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, depósito interbancario, transferencia interbancaria o, en su defecto, cheque nominativo. La verdad es que ya casi nadie usa un cheque. Pero bueno, si ese es el modelo de pago, adelante. Pedir factura y tener su constancia de situación fiscal a partir de la facturación 4.0 a la mano. Guárdenla, ténganla en un chat en WhatsApp, guárdenla muy, muy, muy cerquita de ustedes para que siempre les facturen con esa constancia de situación fiscal. Si no, no les van a poder hacer la factura si alguno de los datos está mal. Luego, tercero, revisar la factura. Que la factura esté bien clasificada. Que el uso de la factura y la clave del producto que les están facturando, producto o servicio, esté bien. O sea, si voy al dentista y me facturan, no sé, voy a decir una tontería, pintura para casa. O sea, si el producto dice pinturas, pues eso no es deducible. Tiene que ser extracción de molar, por ejemplo. Y luego, el uso de la factura, en vez de que sea gastos en general, como bien lo dijiste, Miguel, que muchos facturan así, pues tiene que ser el uso correcto. O incluso, por ejemplo, con TaxDown, podrían pedir que ese uso de factura quedara pendiente, ¿no? Para que ustedes pudieran reclasificarla. Claro, con la información y con la asesoría de un experto. Entonces, eso es bien importante. Que la factura esté bien hecha. Que nos aseguremos que esté en tiempo y forma. Y que cumple con las características que el SAT nos pide para que sea deducible. Oscar Sosa, director general de TaxDown México. Esta empresa tecnológica, una empresa de servicios de declaración, que ayuda a la declaración de impuestos, ayuda a las personas a cumplir estas obligaciones fiscales que son tan importantes en México. Creo que nos quedó muy claro esta Antoltuz. Los diferentes paquetes que tienen estas suscripciones. La Pro, $349 pesos, $1,899 la full. Ya nos diste también, ¿me puedes repetir la página de internet, por favor? Sí, taxdown.com.mx. Está muy fácil. Está muy fácil. Taxdown.com.mx. Ya nos platicó, nos diste incluso consejos. Te agradezco muchísimo. Creo que es súper importante acercarnos a empresas, a firmas tecnológicas como TaxDown, para que podamos seguir creciendo en este tema de impuestos que nos hace falta. No solo porque las personas tenemos muchos gastos, sino porque también nos decías, hay una brecha importante que se puede deducir. Hay saldos a favores que se han dejado, que es dinero que al final a todos nos hace falta y qué mejor que hayan expertos que nos ayuden a obtenerlo. La verdad, una muy buena plática. Gracias, Oscar, porque un tema tan complejo como son los impuestos, creo que nos lo explicaste con bolitas y palitos y además todo con la seriedad que merece. Te agradezco y, bueno, te esperamos pronto aquí en Gigantes Corporativos, Oscar. Muchísimas gracias a ti, Miguel. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y encantado de volver a participar aquí con ustedes. Cuídate, que tengan muy buen día. Amigos, así terminamos esta entrevista, este podcast. Por favor, comenten y síganos en las redes sociales arroba IdeasNegociosTV. Cuídense, que tengan muy buen día y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!